Hola y bienvenidos fans de VIA Games Soy Leviator y estamos aquí en Moonhunters, cazadores de la luna Con duques Corei Hola que tal, como andan amigos Y vamos allá, vamos a empezar Ah, directamente así, sin nada, este si hay nada Vamos a empezar este juego Que, en teoría Oh Yo de las altas tribus Yo No me lo voy a leer De... Venga, pues soy una bruja, yo del clan del lobo ¿Me ha elegido el mío? Creo que sí Hostia Historia Es un juego pasarse varias veces, eh Eso, teoría, se bloquean muchas Hay muchos personajes para bloquear Bueno, muchos Creo que tres o cuatro Tres Los héroes son diferentes cada vez El mundo cambia cada vez Hay un juego pasarse Esta intro, no sé, pero me suena roguelike el videojuego Ah, sí? Los mundos cambian Cada vez Los personajes cambian Cada vez Es un poco como el Sword of Ditto No lo he jugado todavía Yo tampoco Creo que lo tengo Lo de tu Sí, no, lo tenemos en el Twitch Está como muy fuerte, puede ser Sí, está fuertísimo Por lo menos el mío No sé Sí, sí, no Estaba fuerte Ahora lo bajan un poquito Lo tengo que bajarlo Porque no tengo hijos Y si te oigo Además está la voz de la narradora Y la voz de la chica Cantando Estaban como igual Adiós Espérate, espérate Sí, yo también lo voy a bajar Bueno, va Tienes que leer tú tu texto, eh El aire está enrarecido Necesitamos encontrar un lugar En el que acampar Antes del festival De la primera luna Ah, ya Ah, ya Me encanta Espera, espera, espera Sí Sí, sí, lo voy a bajar un montón Madre de Dios Es que está muy fuerte Es casi exponencial, eh Lo bajas un poquito Y se nota un montón Eso te... Pero bastante Vale, a ver O sea, que no podía ni hablar Dificulta normal Todo esto está bien Perfecto ¿Cómo se juega esto? Ah Hostia ¿Dónde? ¡Oh, Nani! He gastado toda mi mana ¿Cómo has hecho lo del dash? Círculo Ah, es que tengo mando No lo sé Ah, mira Si pulsas Hay un botón ¡Corre ahí! ¿Ves dónde pone QBLE? ¿Dónde pone qué? Tu nombre, arriba Sí Ah, claro Al lado tendrás un botón Tabulación Ahí te lo pone todo Ah Con espacio A ver Vale, ya lo entiendo Ah, pero gasta maná Sí, no hay muchos controles La verdad Ah, vale Eh, pero mola ¡Ey! Hay que coger piedras Oye, pues está guapo Son ratos A matar bichetes Por un euro sesenta No sé No, sí Eso seguro Es muy bonito Escondido donde no llega la luz Yo voy a estudiar Yo voy a estudiar Eh A ver A ver Putamos los dos Qué guapo Yo voy a estudiar Vamos a ver Qué hace esto A ver El cultista Va a estar en la aldea Hay un tío en la aldea Si esto es así de rolero Hay que buscarle y decirle Oye, qué es eso que hay ahí Seguro Qué es ese palo Hemos visto un palito ¡Oh! ¡Toma ya! Pero eso para qué vale ¿Y T-Roll? No lo sé Más daño Esto no hace nada O sea No hace nada Buah, no me gusta nada La tía esta tiene un montón de O sea Te echa muy para atrás Hay un montón de retroceso De cada golpe ¡Ey! Podemos cocinar miel Pero que vas desbloqueando cosas Conforme mata al bichito Tiene mal Ven, se ve que era más simple A los Pégate y Au Como Hay un juego que es muy de pegarse De mazmorra Mira ¿Te das cuenta que a la izquierda Podemos ir? Sí Espérate que por aquí se acaba el camino Vamos por el otro lado No, no Acampar, acampar ¡Eh! Venga Sí ¿Y así te curas? O supongo Seguramente No entiendo nada ¿Ya está? No sé qué está pasando No, no No cambia nada Ah Vale, vale Este lugar parece seguro Acampemos Ah, aquí se sube Creo ¿Qué cojones? Ah, podemos hacer cosas ¡Qué malo, hija! Mirad las estrellas Si cazas, ganas fuerza Creo que yo voy a cazar Yo voy a... A ver Si cazas, ¿qué ganas? Eh, puño Vale, daño físico y espíritu Así ganas Ah, ¿qué te lo pone arriba? Intelecto y fe Así no se sabe lo que ganas Así ganas liderazgo y salud máxima Venga, va un poco de intelecto Kubel intenta estudiar el cielo Pero pierde rápido el interés Y empieza a cantar Vaya hombre Kubel ganas de intelecto Y reputación de persona insensata Vaya hombre Mirando el valle de esas otras hogueras Viando en la oscuridad Aparecen formar una constelación Que forma el conejo ¿Qué significa? Cobardía Bueno, no Los conejos Bueno, fertilidad Los conejos son de darle a la mandalga ¿Eh? Conseguirás que el signo del conejo Puede indicar abundancia de fertilidad Ciegos hechos en el futuro Te sientes optimista Gran atracción y 5 de espíritu ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Acabamos de empezar Tu mucis se va de caza Pero vuelves solo con raptas muertas Gracias Dos de fuerza y reputación de persona temeraria Una gracia y el sombra se acerca a la hoguera Dumuzi Necesito tu sabid... Ah, es un chico Dumuzi Necesito tu sabiduría Todos conocemos a la diosa de cuatro caras Pero Algunos dicen que solo hay una verdad Yo creo que los dioses deberían ser tan constantes Como la suma de uno más uno Siempre dos Siempre Discutir No, no quiero debatir del universo Y decidir por mí mismo Quiero saber con certeza Lo que es verdadero y correcto Y lo que es falso e incorrecto Con hechos Se marcha de prisa rumbo al este Se marcha de prisa rumbo al este Hacia el lento brillo del amanecer Toma ¡Hala! Pero se ha ganado más que yo, loco Es que no entiendo qué haces para ganar Claramente Soy yo la que está al mando Vamos QD le asumió el liderazgo Pero ¿Qué está pasando? Creo que no tenemos ¡Ah! Perdón Podemos elegir A las opciones ¡Ah! Vale, que somos los dos Pero solo podemos ir a Propongo el único sitio que tenemos No podemos ir a Uluk Al menos de momento ¡Ey! ¡Ah! ¿Se te corta a ti también? ¿O solo a mí? Sí, se corta a todos Vale No hay nada como trabajar Duro bajo una fría brisa Ahí está, ahí está Hola ¿Vendes cosas? ¡Ah! Eres una leyenda heroica Sí, desde luego Claro Jejeje Especialmente cuando gastas tus ópalos ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto mejora! ¡Me voy a comprar el último! El único que puedo Yo podría la carga de sangre Vale Ah, entonces el rayo que uses es sangre Sí Este Ah, sí Es sangre ¡Ay! No le he dado a nadie, ¿no? Creo que no Si se trata de Ilmar No te preocupes La boda no se celebrará Seré más feliz por mi cuenta De todos modos Debería irme ahora Para sacar algo de ventaja Antes de que se den cuenta De que me he ido Sirius baja de prisa Sirius baja Sí, sí Ah, perdón No pasa No sé quién narrar Sirius baja de prisa Por la ladera de la montaña Hacia el desierto ¿Pero este no te vende armas? Se ha ido ¿No buscábamos a un sectario? No, un cultista Buscábamos a un herrero, creo Vaya Habla, habla Que la reina Lo salga esta noche Y traiga de nuevo la lluvia Los cultivos están sedientos Es que este sí que Si no le das no sale Los que no te... Sí, sí, sí Los que sale grande sí Los que los otros Es hora de empezar a preparar El festival de la primera luna ¿Todo listo? Aún no No, no, aún no Vamos a seguir mirando Mucho mineral por extraer aún Entonces A ver Este puede ser Ah, este es el marido, ¿no? Ella Sirius se ha ido Así sin más A madre no le gustará Quizás podamos retrasar la ceremonia Hasta que la bailarina pálida vuelva Ah, pues ya está No hablamos, ¿eh? No, no vamos a ir más juntos Que si se ven Mira, que hay un templo Los jacks son muy sensibles A los cambios de la luna Pobres criaturas Uy, no mucho más Eso, ¿qué es tu habilidad? Esta Es el ataque No, es el ataque normal Ah, es el ataque normal La habilidad es esto Ah, mira, ahora Ahora ya no retrocedo A lo mejor entonces Eso es pegar a los hombres A los hombres A los enemigos El aire dentro es frío y húmedo Adiós ¿Tú has hecho la piedra? No ¿Hay algo? ¿Hay dinero? ¿Y es distella? Sí Ya está, nada más No es bastante pequeño, ¿no? No me deja hablar con ellas tampoco No dicen... Sí, sí, sí Mira, aquí quedan estos dos Esta manzana dorada claramente es para mí Mira, dice para el más bello Eso quiere decir que la dejaron aquí para mí Solo podría ser para mí Espera, viene alguien Bueno, los dos a ver Tú, habla con honestidad ¿Quién de nosotros es más bello? El de nosotros es más bello Vamos a ver El negro El negro es más guapo ¿Quién es el negro, pero? Ah, bueno, eso lo puedes juzgar o halagar Halagar Todos sois guafos Pero ¿cuál de los dos lo es más? Contempla, va, al agua tan hermoso Tengo el cabello más radiante Y ojos empriegadores Y mi elegancia en la batalla no tiene rival Soy Miletus, el magnífico Mis rasgos revelan verdadera nobleza La lealtad de mi familia hacia la diosa resplandece en nuestro porte No sé Ese pechito de los dioses Untado en miel al nevete Miletus Aceptaré esto Como acepto todas las victorias Con gracia y elegancia Perdono tus dudas Valaguato Feo Descubrirás que es un error humillarme No permitiré que me dejen en ridículo Vamos a luchar contra él Ojalá ¿Qué es eso? No sé ¿Me sigue? Ah, no, eres tú Ah, soy yo Espera, espera, espera No, no, no Falta Falta lo de la luna Que me he chocado La expresión de la valladina pálida Que parece vigilar los procedimientos Es imposible adivinar Las altas tribus llaman a la luna La traedora de la muerte y justicia Dicen que enseña nuestra alma Nadar en la oscuridad Más del más allá ¿Nos da más daño? Parece Miras hasta Sí, ahora sí 12 manos a la obra Espero que nadie se ponga en ridículo este año Anda ¿Nan de cariwa? Ah, por eso se va muy antes Sí Bueno, a ver Parece que la luna no tenía ganas de fiesta esta noche No pasa nada Seguid comiendo No podemos dejar que se estropee la comida Muy tranquilo estás Para que la luna no haya salido Sí, sí Kubere Averigua qué ha pasado Una sacerdotisa devota Quien sea Quizá sea de ayuda O quizá no Una sacerdotisa Mira la luz Está guapa Mira las sombras Una sacerdotisa devota También es que nosotros tenemos luz propia Bueno, por aquí Que seas el líder Marca los límites de la cámara ¿Ah, sí? Sí Mira No, pero es a los dos No te empujo ¿Tú lo puedes mover más? No, no Y tú tampoco Ah O sea, somos los dos Que sea el líder no da lo mismo Mejor es aquí Si hemos entrado aquí ya Venimos de aquí, pero Se genera el oro Ah, mejor que sea el líder Significa que mi opción Tiene más peso que la tuya Esto si sois cuatro Que reviente los empates Supongo Pero no nos podemos ir ¿No? Ha dicho una ¡Ah! ¡Uy, bo! Ahora hay que buscarla a la luna No entiendo qué es lo que hay que hacer Mercader, mercader, mercader Albaricoque, mercader ¿What? Vamos a las zonas de cerca A ver qué coño se hace Puerta de los espíritus Pero veníamos de aquí, ¿no? Ah, vale Sí Esto parece el oro No tengo ni puta idea Puerta de los espíritus Pero ha dicho una sacerdotisa Pero eso estaba yo buscando en el pueblo Si no, volvemos No sé, me molaría un objetivo Que es lo malo que hay que hacer Nada, nada Exploración pura Es que esto no hace nada ¿El qué? Esta habilidad Lo hace una mierda ¿Cuál? ¿El remolino? No, esto Ah, no hace nada Hace daño Pero hace menos que un espadazo Ah, ese tiene que estar por detrás Esto es la luna Puede ser Ah, así de gratis De la cancelar Porque a lo mejor tiene un uso Vaya Las hago así Ah, pues a lo mejor era un uso Ah, no sé No te mueras ahora No sé lo que era eso Lo he matado Son mini espíritus Hostia Atrás No profanarás la puerta Y tampoco lo hará ningún otro espíritu Los Anukai Conspiran contra mí Para abrir la puerta Y desafiar a la gran madre ¿Vamos o qué? Sí ¿Vamos a por él? Preguntas por lo que los dioses Dicen que no debes tener Que encuentres la paz En la muerte Adiós Pero no hace nada ¡Quita! Ahora sí que hace ¿Estos bichos hay que ¡Uh! 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 ¡Hola! ¡Oh, corazón! Sobre todo cargareldas ¡Uh! ¡Excesivo! ¡Hay que tirarle la torre! ¡Espera! Mira, curación Yo lo tanqueo Y cuando venga por mí Vale, me he fallado el flash El flash, el dash Cúrate, cúrate, cúrate Si no hay Sí, en las tinajas En las tinajas ¡No, que no lo he cogido! Vale, espera Sí, sí, sí Vale Cuidado cuando se monte Cuidado ¡Vale! Quizás podríamos habernos hecho A su amigo Podemos cazarlo Va por ti un montón, ¿eh? Joder, es que a veces No sé dónde estoy Otra torre ¡Ojo! ¡Parece, señor! ¡Ay, me ha dado! Mete buenas hostias, ¿eh? Ahora, cuidado Que ahora Ahora No sé dónde estoy Tenga ánimo El fire flash Lo matamos Lo matamos Toma Ahora habría venido bien No haber gastado el... Segunda fase, ¿no? Gran madre Tu retoño Regresa Pobrecito ¡Eh! Había mapa ¿Cómo que mapa? Que hay un mapa abajo ¿Lo has visto? Ah, ¿lo ves ahora? Sí Ah, pues ya voy toda la partida ¿Tú lo has visto toda la partida? Jolín, yo no lo veía A lo mejor lo veía Y no me había dado cuenta A ver Un frío Viento Sí, sí Cuando es así Texto ¡Adiós! Perdón La lengua de tus muertos Permanece en tu mente ¡Ay! Ahí, estamos conociendo Con los espíritus En tus futuras aventuras Con los espíritus Ah Ah, pero eso es una cosa Hemos desbloqueado para el futuro Sí A lo mejor ahora aquí está El fantasma del lobo No No, aquí no hay nada Ah, que se puede bajar Mira Por aquí hay camino Ah, no, no hay nada No, se acaba A ver O sea Tampoco Yo creo que Así son las aventuras De verdad Te parece que es Si te ataca un lobo Y lo matas Y luego hablas con lobo Te voy a dejar un poco De dinero a ti Porque Gronos Lo comparte ¿Cuánto tienes? 127 Yo también Ah, vale Entonces sí que se comparte Parece que se parte Por la mitad Ah, vale, vale Lógico Es verdad Esto no funciona ya Ojalá no lo hubiésemos gastado Cuando estamos ¡No! ¡Es un monstruo! ¡Ah! ¡Que muerto! Ah Ah Perdemos ópalos ¿Todos? ¡Qué mal! Espero que no todos Espero que sea Dark Souls ¿Cuánto tienes? ¿Tienes ópalos? No, no se ve Aquí no se ve Yo voy a descansar Ah Venga va Por el poder del lore ¡Ay! QB le descansa Recuperándose del viaje 5 de carisma 5 de carisma Y 3 de resistencia Recupero lo mismo Sí Sí Jolín Piensa que quizás te soñando Luchar Te mata un chacal En tus sueños En tus sueños A ver Siempre es mejor Que irse en el espacio Por un grupo de Whatsapp Para siempre Siempre viene gente Que ¡Eh! Este es un héroe ¿Eh? ¿Sí? Sí Hostia Pues a veces lo desbloqueamos El rey Mardo Que anuncia Que el justo sol Ha Por la presente Derrotado y destruido La tentadora Luna Se les permite Generosamente A todas las tribus Curar lealtad Al rey Mardo Vaya hombre Tú no obstante Debes morir O sea Vaya Eh ¿Por qué? ¿Por qué? Disentir es decir Que sí o que no Creo que decir que no Pero me gusta más El por qué ¿Por qué? Lol ¿Por qué lol? El rey de Mardo Que ha trabajado En secreto Durante años Para conducirnos A una nueva edad De ilustración Y civilización Una edad del sol En la que unirá Todas las tribus Tú representas Las antiguas creencias En ídolos Caos y anarquía Pero solo existe Una verdad Y triunfará Está escrito El cultista se marcha ¡Eh! Este el tío Quizá este El cultista De la cosa esta del sol Pues puede ser ¿Podría la reina del cielo Haber sido destruida De verdad? Seguro que hay Otra explicación Preparemos el equipaje El equipaje Ya casi estamos en casa Ya está Ah, pero que de verdad Nos vamos a morir En tres días A lo mejor se acaba ya el juego Pero no nos hemos pasado ver Ya nos han matado No podemos volver Parece que no ¡Uy! Que juego más raro Espera Miel Mercader No, pero no tiene sentido Porque no podemos volver A la ciudad Verdaderamente no puedes Volver a los sitios ¿Dónde vamos? Me da igual Vamos a... Vamos primero A donde hay miel Y luego donde el tan mercader Creo Mi suposición ahora mismo Es que en estos sitios Te chetas Porque cada uno Te da una cosa Para que cuando pasen Los tres días Es la batalla final Y estar más fuerte Ah... Creo No sé Porque por el tema De que no puedes ir a sitios Una vez Son como zonas Ah, bueno No hemos perdido Tanto de dinero Vale la pena Por ir Yo creo lo peor Es eso Que no hemos avanzado Más ahí en esa sitio Y que no hemos ganado Más dinero Claro ¡Ah! ¿Por qué nos abandona? Está tan oscuro Y estamos tan solos Hablan así Jolín Qué bien Uy, estas han pirado En plan mundo Ganas con paseo y resistencia No sé Es que aquí te dan puntos Por lo todo Un poquito, sí Por eso yo Sueñas que peleas Contra un chacal Toma puntos ¿Se irá del suelo? Seguramente No lo sé De todas formas como no Viene Viene el tejón Y te lo roba Cuidado Que se dispara ¿Es un agujero? Ah, se puede bajar Ah, no Ojalá Pero qué raro, ¿no? Que no haya nada más ¿Aleatorio? Sí, sí es aleatorio ¿Procedural? Si es procedural Si es procedural Adiós ¡Oh no! Se viene boss No, se vienen bichitos Me moló un montón El rayo de sangre Está guapo Están empanados O sea, busqué el juego Están empanados Déjale un momento A ver si ataca Vale, sí Solo tarda un momento En despertarse Bueno Vale Bien Dinero Es como una mini dungeon Por aquí hay camino Ah, por aquí Bueno, esto con 4 tendrá su gracia también Sí, o sea Los enemigos eran bastante tochos Seguro que hay que hacer combos guays y tal ¿Ya está? No, ah, por arriba había camino Ah Aquí buscamos miel en teoría Que luego seguro que el mercader te la compra o algo así No, podríamos cocinar bien Lo hemos desbloqueado antes ¿Ah, sí? Sí En la primera zona Ay, pues no me he enterado Al matar algo Ha sido como Has desbloqueado la habilidad Ah, es verdad Es verdad Es verdad ¿Será pociones, quizá? ¿El estus? O que te metes en el modo de cocinar y lo mejoras Antes te daba 5 de fuerza A lo mejor la te da 10 ¿Eso lo haces tú? ¿Esas explosiones? No Esos son los bichos Y duelen Bueno Eh, te curan Me curé ¿Aquí se puede entrar? Sí Vamos para dentro Hombre Primera base de los juegos de rol Si hay una cova, entra Ah, pues ya está ¿Ya? Solo había dado unos gu... Eh, ahí coge Coge eso, coge eso Bueno Bueno Deseas Si, no Cada vez que sales es una aliada Claro, es que imagínate que uno no es el líder Y juegas con otro pavo y todo el rato te dice No salir No es que... Seis horas sin dejarte salir Supongo que para eso lo del líder Oh Uy Espera, que aquí han atacado Pero no sale nada Eh Oh Venga, pues ya podemos Aquí será el final Volvemos atrás No hay más caminos Sí, había un camino a la derecha, eh Quizás a alguien más compasivo le importe Joder Ah, necesitas compasión Espera, a ver si yo tengo compasión Nada, lo mismo ¿Hay más caminos? Abajo había uno Sí, 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 hay uno Hay que volver con alguien compasivo Y que cure la serpiente Cure serpiente Pero abajo había un camino, sí Supongo, porque si no Sí, sí, yo lo vi Lo hay, lo hay, lo ves Aquí a la derecha Sí Me supongo que a malas sales de aquí ya está Perdona si te mancho con mi rayo de sangre Bueno, tiene que manchar un poco, eh Ojo No lo usemos Una luna de estos Nos falta mucha vida Es el momento de gastarlo ¿Qué es eso? ¿Mercader? No, la ratilla Adiós Uy Aprovecha que están empanados Oye, que eso es gente Eh, la gente Esos son cadáveres Sí que es verdad que se empanan como un montón Algunos ataques les activan Pero a este tío lo he reventado y se activa ahora Imagínate que te spawneen para que te pegue alguien y tú ¿Eh? ¿Se lo pasa conmigo? No, que se apaga el dinero El dinero se va si no lo coges ¿Ah, sí? Recién comprobado He ido a por una moneda y se ha ido No, pues si era una No la quería Era mía ¡Uuuh! Madre bicho Buena Cúrate No hay vacaciones ¿Ah, no la ves? Parece que es lo pa' ti Esa no la veo yo Hoy me he puesto a estudiar o es He dicho que coño me leo de aquí O sea, me he leído el tema de El diseño No, este Este parcial Tiene como Es como bastante más De problemas, ¿eh? Sí, sí, pero por lo menos Mira ¡Ey! El compasivo Hostia ¿Qué? ¿Qué quieres? El sagrado solo abraza nuestras almas Pero solo uno de nosotros Lo merece ¿Qué hacemos? A ver, es un adorador del sol Nosotros somos de la luna en teoría Pero entre rezar la luna y atacar Vamos a... No sé Rezar... Tiene papeles en las manos ¿Qué pasa si rezamos? Será un erudito El cultista escupe a tus pies Y vas a marcharse Orgulloso No creo que te dé compasivo Si le atacas a un cultista No, no, no También es que te digo que O sea, ver a un cultista Y decirle Pues te mato O Pues me río de tus creencias Pues a lo mejor No es lo mejor No eran las mejores opciones ¿Sabes? Es como si te encuentras... Estoy interactiva esta de Netflix De que se hizo tanta fama hace un poco El Bandersnatch No lo he visto aún, ¿eh? Vale, pues llega un punto Si haces unas cosas Que las dos opciones son totalmente... Horrita que no quiero hacer ninguna de las dos Son tipo Cortarle al cuello a un perro O torturado a un bebé Joder ¿Cómo son esas? Pero que dices Es que ninguna de las dos Te odio con bebé Espera, espera Cancela, cancela Oh, pues nada Vale, sí Como soy el líder Eh, no Quiero ver Ya, pero... Seguro Lo hemos visto todo Es que no se puede abrir el mapa ni nada Ah, con la M lo abres Pero no lo puedes hacer grande Ah, no lo sé Bueno, pues no sé Vámonos Sí, no sé Seguro que el cultista Si le hubiésemos hecho bien En plan Si hacemos otras cosas Seguramente le podríamos hablar Puede ser Zona despejada Pero bueno Ahora tenemos un alto concepto Nosotros mismos Increíble Mira, mientras carga esto Vuelvo en dos minutos Vale, dale al menos a... Bueno, da igual en realidad Ah, sí Eh... Uf, no sé Voy a cazar Podríamos cocinar Ay, no me puedo salir ahora Ah, sí, sí que puedo Podríamos cocinar A ver qué tal Voy a cocinar Voy a aprovechar Para ver si todo el directo Está guay Ay, lo podría poner aquí También soy un poco imbécil yo Se oye guay, ¿no? En teoría Se tendría que ir guay Se oye guay Tengo más carisma Menos liderazgo Más intelecto Menos fuerza Desde luego Más espíritu Y la misma resistencia Que nuestro amigo Que hace la build de magia Qué bonitas fotos De Sekiro Madre mía ¿Dónde has ido? Me saboteas el streaming ¿Cuánto llevamos? 34 minutos Uy Las sombras Mola Está bien hecho Aquí va No sé lo que hace esto Se pone alerta No habrá combos No parece Puedes atacar rápido Y tal Pero no hay No hay combo Como tal Montar guardia Me gusta Salud y la fe Ah, la fe Es energía máxima Oh O sea A mí me Me tendría que ser Full intelecto Vale Pero voy a cocinar Aún así Vamos a cocinar Oh Corré ¿Dónde has ido? Que no te veo Voy a poner un tweet A aprovechar Ya está vivo Hola ¿Le has dado a cocinar? Sí Tienes que hable tú algo No, no, no No me sale nada Tienes que darle tú Oh Mira No ande Métele cactus y miel A ver qué pasa Cactus y miel Sí, sí Yo no veo la combinación ganadora ¿Qué es que hacemos Son estos ingredientes? Venga Cactus con miel Es que No hay por lo de cogerlo Caramelo de las dunas Toma ya Más 5 inteligencia y energía Todo el grupo Toma Oh 104 recetas Sí, sí Vale Hoy sí que he encontrado caza Toma Madre de Dios Eh Ordenar Jolín Exigo silencio a los muertos Calla Coño Vieja de mierda Insulta ahí A los fantasmas Que os calléis ahí Claro que sí Gana fe Yo no paro de ganar cosas Cuando cocinas Ganas menos Pero ganas para todos Sí, sí Así que a lo mejor hay que turnarse cada día uno para cocinar Solarium Claro, es que podemos ir por distintas ramas Creo que aquí podemos volver No, no, no No te deja volver a ningún sitio Vamos a buscar un sitio que haya mercader Porque tenemos pasta Vale Aquí hay mercader en cordillera Pues vamos aquí Para comprar habilidades Tengo una amiga jugando ahora mismo al Don't Start Together Hostia Te acuerdas No, no, no Le ha atacado sin pensar Digo, a lo mejor hay que hablar con él Toma Odio a la monja corrupta en el Sekiro He ha llegado ya A la versión fantasma, pero sí Esa mola Mola más la siguiente versión Pero la primera es como Tiene agarrada una carta contra su pecho Ven, bailad hasta que os unáis a mí Jolín O sea, bailad mientras come el león Buscar, buscar Busco en la mazmorra Ah, me he quedado la carta Es horrible la primera por lo menos Porque se teletransporta y hace cosas raras No he peleado mucho porque me he puesto a estudiar Pero Me pasa lo de siempre a el Sekiro En la primera vez le he dejado a menos de un cuarto de vida Sí, eso pasa siempre De ese efecto tengo que hablar cuando hable de la dificultad del Sekiro Pero a partir de ahí He muerto instantáneo Que la primera vez Sí, no Que la primera vez que ataque a Genichiro Le quité la primera vida entera Y las siguientes 20 No llegué ¡Ey! Frutas del bosque Buah, a mezclar cosas Que sí, que sí Pero que la siguiente conforme llegué me hizo ¡Bum! Y me mató de un ataque giratorio Es que el ataque giratorio ¿Has visto? Un momento, un momento ¿Has visto que el ataque giratorio hace Tres A una velocidad Y el último lo hace más rápido? Sí Eso es lo peor Madre mía Eso es una maravilla de diseño Pero porque te lo Luego me jode porque Tiene el ataque de barrido Sí Que si le saltas encima Tiene un contraataque Y hace ¡Bum! Y te lanza volando Sí, sí, la monja O sea, mete un hachazo después del barrido ¿Qué dices? Ahora le salto encima para meterle daño a Pus A nivel de diseño A nivel de diseño es mi favorito A mí me dejó muy rayado lo de los monos ¿Qué es esto? Nada No hace nada Es una piedra Esta es la típica cosa que esperas que haga algo, pero Pues me levanté de resaca Llegó ahí Y veo lo de los monos Y digo, ¿qué cojones? Sí Un mono en un bata y se va corriendo O sea, son kimonos, pero Lo de los monos es bastante horrible Pero no me lo esperaba, sí Me quedé rayadísimo Digo, ¿qué es esto? ¡Ah! Mira, lo de cocinar es solo temporal Mediodía Un super... Aquí hay un yunke y todo Aquí hay super... Fíjalo que no sea hierro Ahí hay super cosas Eh, dinero Espera un momento ¿Por aquí a la izquierda? ¿Corey? ¿Me oyes, no? Sí, 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 sí Ah, vale, vale, vale Eh, el mercader ¿Ves? Dame cosas, por favor ¿Cómo se ve el brillo de la luna? Estos sopanos, eh ¿Solo puedes comprar esto? Pues bastante mierda, ¿no? Lo van cambiando, creo, eh Vale, pero me refiero... Podríamos comprarnos los tres Sí A ti te llegaba los tres Ahí no ¿No? Ah, bueno, son más caros los tuyos También es que son mejores Supongo que luego habrá más O no lo sé No sé, qué raro Eso es como muy poco Eh... Tendríamos que haber ido por la derecha No, da igual No, si no tiene final esto ¡Adiós! Mira ¡Foca! Joder Uy, ¿sabes qué habilidad mola mucho El seguir, eh? Acabo de ver eso Es de las de apuñalar Que te da más rango de la espada Ah Yo es que solo usaba la de controlar A ese no le he llegado a probar La tengo y no la he probado Es de esta Creo que la voz la hiciste tú Cubele Qué suerte que hayas venido Encontré este extraño mineral Es más duro que cualquier otro que haya visto Parece escapar de enverte a cualquier reto ¿Cuál crees que es la mejor forma para extraer el mineral de la roca? Fuerza Yo creo que maña, pero Eh... O sea, maña para hacer un pico Pero bueno, para extraerlo Bueno Vamos, fuerza Fuerza Bonitos, ¿verdad? Gracias por tu ayuda Voy a descansar un rato No sé por qué tienes a bota ¿Qué es eso? No sé Nos habrán dado fuerza o algo así ¡Adiós! Tengo picharracos, eh Si sale curación, píllala Ah, es verdad No me ha visto en mi vida Un águila de esas te ha metido un viaje ¿Miniboss? Ah, absolutamente nada Pero estos caminos perdidos sin nada En el campo de visión ¿Lo puedo volver a comprar? ¿Tienes dinero? Me faltan 10 monedas para comprarme lo último Fak, espera Ahora volvemos Si hay un enemigo Sí, claro Tiene que quedar En la otra parte Habrá algo Ahí arriba, ¿ves? Con 10 monedas Por el camino de roca Seguro que el camino de roca Señala el El camino directo Puede ser Casi Me quedan 3 Mira, 3 No me jodas que estoy a 149 Ah, me ha dicho eso Me queda alguna moneda por ahí Vale Ahora por aquí se sale, creo ¿Volvemos? Sí Vamos a matar estos Es que aquí hay como una puerta Pero no hay una entrada No, eso es salida, eh Salida de la zona Acampadura Ah, pues vamos a acabar esto Vamos a comprar Y nos vamos ¿Aquí hay camino? Sí ¡Ojo! Vamos primero a comprar eso ¡Ojo! ¿Has pasado por una de las lunas que cubran o no? Eh, sí Al menos una Seguro Por aquí abajo puede ser ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Pero qué ha pasado? Si esto no estaba aquí antes ¿O sí? A lo mejor no sé No, yo creo que no No sé si hemos pasado A lo mejor Hemos pasado por aquí antes también Si, si lo habíamos visto todo ¡Adiós! Son bastante grandes, eh Nah, pero tampoco son tan poderosos O sea, imponen Son bastante lentos Madre mía Pues el rey de sangre Si no Es que ahora Me has tenido cuenta Tengo un montón de Mira, nos hemos curado con la pelea Jolín Pero esta No la habíamos visto Pero hemos pasado por ahí A lo mejor No nos se nos ha perdido A lo mejor no habíamos ido al centro A lo mejor la habíamos rodeado Pues, eh Hola, dame eso Gracias ¡Hala! 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 Ahora por fin molo Hostia, que le podemos romper Sí No, está bastante bien Es el dinero que nos acaba de dar, eh O sea, unas tijeras ¿Ah, sí? Ah, es verdad Se me ha corrido ¿Será que lo habíamos pasado? Habremos rodeado Claro, hemos venido por aquí Y habremos rodeado Pudablemente Sí, hemos venido, claro Hemos venido aquí Pero hemos pasado por el lado Si no te acercas del todo No se activa Mi madre se ha puesto A ordenar armarios Me ha dado por ordenar el mío Y digo Voy a tener que tirar todo Todo lo que no sea indispensable De ropa que no me pongo Y me he puesto a meter cosas Digo, ¿qué hago con esto? Me he puesto a meter cosas En Wallapop ¿Pelea? Hostia Pelea, pelea Y esta mañana No tenía ni puta idea de Wallapop Y ahora ya estoy Preparando envíos a Galicia ¿What? Sí, sí Es que me he puesto unos pantalones Y me dice un tío Hola, me los puedes enviar a Galicia Y yo he dicho Espera Y resulta que Wallapop Activamente no Pero ahora Wallapop Tiene su propio sistema de envíos Mediante correos ¡Oh! Pero el envío lo paga él, ¿no? El envío lo paga él Pero es bastante guay Porque mira Él le da a pagar Compra el pantalón Ya lo ha pagado Y se le queda el dinero Wallapop Entonces Wallapop te envía un código QR Que tú tienes que llevar a correos Y en correos lo escanean Y le sale la casa del tío al que se lo envías Y tú no tienes ni que saberlo en ningún momento Oh, joder Correos confirma que se ha enviado Y le llega el mensaje de se ha enviado Y entonces él lo recibe Y él dice ¿Me lo quedo? ¿O lo devuelvo? Si lo devuelve Creo que tiene que llevarlo a correos Y si correos confirma que lo ha enviado Se queda con el dinero Y si no Si dice que se lo queda Pues te da el dinero Wallapop Mientras tanto Wallapop está con el dinero en medio Tiene su ventaja Porque es un intermediario fiable Vengativo Y Wallapop te pone el envío Tú no tienes que poner nada del envío O sea, se lo cobran aparte del precio que pones Mira, podemos hablar Nunca habría adivinado Que mis descendientes Pudieran llegar a ser tan bellos Se te recordará como la rosa O la tempestad Reniega del pavo real Ey, qué guay ¿A ti te dice algo? No ¿Dónde está? El fuego, el fuego Es el fuego Ya miras, estrellas Yo voy a cocinar Antes de cocinar ¿Qué cocino? Eh... Un bocadillo de cactus Un bocadillo de cactus Ahí Todo rico A ver, ¿qué sale de aquí? Pues por qué sale un bocadillo de cactus Cactus empanado Literalmente Literalmente Hostia, qué guapo La verdad que hay todas las espinas, digo yo ¿Cuál es el cerebro nocturno? Intenta comprenderlo Salga Ganidoía 5 intelectos 2 de fe Cego constelación de la diosa Y sus 4 caras Ves 5 brillantes estrellas Con forma aparte Ninguna constelación Con los que tienen forma de A ver, fetiche Te hubiese imaginado Un pie gigante Flotando en el cielo Su contorno dibujado Pero no ha asertado la eternidad Gana insensatez Y 5 de Pero insensatez ¿Qué es? Creo que nada ¿Qué es ese fuego? Los mosques están ardiendo Ojo Parece que se está Sí Yo creo que es lo que he entendido ¿Dónde vamos? ¿Coges? ¿Al solarium? Vale Tengo curiosidad A ver, qué coño es esto La verdad Pues habrá Pues habrá el mal Porque solar A lo mejor es el último boss No creo O sea, el último no Pero Mira es Esto me parece o la base No se parece tranquilote Ah, sí Si hay humanos ¡Hostia! ¡Ey! Déjanos en la rame Mátalo ahora Mátalo ahora mismo ¡Uy! Venga, hasta luego Entonces tu sangre Consagrará el altar Del único dios verdadero Ah Pero no sale él Se han convertido en bichos ¿Y los otros en NPC No van a hacer nada? No sé Espero que no No, parecen amigables Pobrecitos Sargon corritió Al guardián del bosque Un baba Que ahora lucha eternamente El bando del sol En el desierto profundo Qué juego más raro Sí, le están haciendo un Culto al sol Aquí hay una cueva Y aquí la salida Me parece Vamos a ver la cueva Ah, pero Pero Una vez terminemos Ya se ha terminado El último día No lo sé Yo creo que Espero que esto no cuente No cuente como día Porque no hay ni siquiera tienda Yo creo que sí, eh Me hicieron por robar Pero bla, bla, bla No hay ni tienda Aquí no consiguen nada Sería mal gastar un día Calcos y ecuaciones Puedo hacer, amigos Venga, a ver si Yo tengo un intelecto, creo Muchos procedimientos Y términos inventados Se parece que el culto Está ganando un texto Unificado Basado en antiguos grabados Estos quieren coger Estos quieren coger Estos quieren coger todas las religiones Estos son los de centro Sí Eso será El boss final es Abascal He montado He montado un caballo Que de un guía Con el gorro este De conquistador Buah Por favor QL gana orgullo Y 5 de carisma Ah, sí Por la O sea Si toques al aldeano No, pero lo mejor es que Parece que lo había dicho él Entonces llegas al tío Y le dices Hola Y hace ganas QL gana 5 de carisma Gracias Me ha parecido Un minimapa Pero era mentira Un minimapa grande Ya está No hay nada más Uy, un ciervito Mátalos, mátalos Sí, sí Es un día Ah, no Vale, vale No es día Espera, vamos a ver Si los mercadores cambian No, es que Todo parece No sé Aquí hay espíritus Por ejemplo Pues vamos a ver Si nos da tiempo Nos metemos en espíritus No, en un día No creo En un día nos llevará aquí Nos va a llevar para allá ¿Sabes? Sí No sé Si esto se acaba en tres días Supongo que es Cada partida Con más mejoras Sí No lo entiendo Vamos a meterse en unas partidas Hombre, no sé si el héroe Se reseteará A lo mejor se resetea, eh Sí puede ser Pero a lo mejor Sí, eso probablemente Porque hemos mejorado El personaje a top en Una hora Supongo Que luego Pues a lo mejor Te desbloquea más cosas Aparte más héroes O sea, más habilidades Hay más cocina Más alimentos Ay, que es bueno El jack Jolín Es que ya lo vemos Es que lo ves aquí Y te van a morir No hace nada Ya está Ay, qué mono Un jack Un jack Mira el mercader No me he querido un jack A ver si vende algo más Porque si no ya Debería Debería Sí, sí Sigue habiendo cosas Perforación Apuñada hace más daño Hostia Hacen cosas Ay No sé si comprarme esto Que hace más daño A ver, no, tal vez Con todo lo demás A hacer esto Y si eso luego volvemos Mola más eso Es que es una cosa grande O tres cosas pequeñitas Sí, o sea Es daño básico Y ya está Espera, que le he roto La tienda ¿Qué es eso? Un monstruo Esta es la habilidad Más tocha del personaje Imagínos ataques ¿Cuál? Dasear y ya está Ah Hombre, si tienes las tijeras Aquí hay una fuente Ah, no, aquí está esto Pero esto no vale a pena Eso no hace nada A lo mejor Todo eso es de otras partidas El futuro es dasear Y ya está Mientras puedas Sí, me he quedado sin energía Ópalos Ópalos Los ópalos son negros Bláncalos Bláncalos También No sé qué es un ópalos Es una piedra negra Y oscura Se usa Se entiende como una Antiguamente era un objeto Como muy místico En plan De druidas y tal Porque era como una piedra Como súper negra Y súper lisa Eh, que hay un ser Oh, la enfermedad de mi hijo Empeora La dracogripe Pensé que se hacía un peregrinaje Ahora que estoy aquí Esos escalones parecen más empinados De lo que pensaba Nos rimos de él Nos rimos de él Necesito la bendición De la reina del cielo No compasión Adelante Te alcanzaré A lo mejor También está bastante feo decir Soy un peregrino ¡Ja, ja, ja! Tu hijo está muerto Y tú eres gordo Y tu hijo se va a morir Se va a morir porque eres gordo ¿Cómo te hace sentir eso? Está todo Es que el dashis está todo Guado porque dice ¡Bum! Sí, o sea, luego A nivel de daño no es tanto También es que el juego Es bastante fácil, hongo ¡Adiós! ¿Qué era eso? Parece un boss esto, eh No, boss no Es una de esta de lucha Boss es en realidad Eso lo hemos visto al lobo Ya ves ¿Dónde estoy? Aquí Si quieres coger Coge la curación ahora sí Estos bichos están muy empanados, eh Sí, hay algunos que tardan bastante En darse cuenta de nada Otros han salido rápido Pero hay algunos que Les estás pegando Y siguen ahí como ¡Eh! También es que date cuenta Que cuando te atacan Te notifican primero Sí O sea, les sale primero Una esta de De que pueden ver ¡Eh! ¡Eneimigo! Si no están como ¡Eh! Este mapa Recuerdo un montón Al anterior Donde había el mercader Se parece a un wow Cambiando El mismo diseño Cambiando la ambientación Supongo que tendrán Distintos pregenerados Yo Yo lo que cambiaría Es que siempre vas De abajo a arriba Para sencillamente Mira, esto es la salida ya Pues vamos a O sea, vamos a acabar A ver si hay No, habrá algo Hombre, habrá algo más No quiero volver al mercader Que me tengo que comprar lo demás Por eso que habrá algo más Para la pelea final Pero digo Eso digo Que vamos a seguir mirando Lo que es A nada Que también Por ingredientes Hay que estar mirando ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué bien chico! ¿Alberto más el mapa? Oye Pues el mapa Es la pantalla No, esto es la vuelta No hay nada más Vamos al mercader Y luego volvemos por arriba Que no es A lo mejor es el mapa Pero parece que hay un hueco ahí Pero vamos a comprarle Que ahora tengo dinero Para comprar todo lo demás 384 La bruja es que tiene Un montón Muy pocas habilidades No, todos tienen pocas habilidades Pero a mí me han vendido Más cosas O sea, todos tienen Un rush Un ataque No, pero me refiero Que sí Que a mí no me venden Tantas cosas A mí me han vendido más Por eso No, por aquí no puedo Espérate Que estoy ¿Cómo has hecho eso? Pensaba que había un hueco Por ahí Pero no Ah Hola Nada me he de comer Sí, no tengo nada más Los tornados de los hachizos Traen Mi carrera es más rápida Pues ya está ¿Eso es que corro más? ¿O qué? No, el dash Era el dash Que es más rápido, ¿no? Sí, el dash Ah, pues sí A ver Estoy leyendo aquí Ah Te sale lo de la reputación y tal No vale para nada ¿Eso dónde? Eh Donde el menú Que te sale Las habilidades La tabulación Ah Vale Atributos Habilidades Reputación Creo que no vale para nada Tienes tendencias violentas A través de muchos admiradores Tienes a presumir y liderar Supongo que eso es de A nivel de que otros personajes Te digan otras cosas Al nivel de matar a un tío Porque te ha dicho Que no le gusta tu red No sé Siempre será Siempre será mejor Que burlarse de un pobre Cuyo hijo Está a punto de morir Porque es gordo A lo mejor Eso que salía por ejemplo La serpiente Quizás alguien compasivo Lo haga Pues a lo mejor Si eres compasivo Que sea Pequeñitas cosas como esa Seguro Aquí arriba No sé si es un bug del mapa Pero creo que arriba Hay máscara No, no, no Esto es lo de acampar Es un bug del mapa Porque a mí me obliga A acampar ya Pues Creo que ya llega La noche final Sí, eso parece Se acerca el amanecer Del cuarto día No sé qué ejército Nos enfrentaremos Pero me alegro Que se ha juntado A vosotros Amigos míos Solo estás tú Y los fantasmas Ah Pff No sé Voy a subir la fuerza A tope Seguro de acción Y seguir recorriendo la luna En busca de significado ¡Pero si no había luna! En busca Siete de sabiduría Y tres de cinco de fe Estas son usualmente bellas Y brillantes Te puedes hacer una build Solo de hacer lo mismo Todo el rato Es blasfemia estar Si queda un poco alegre Que se haya ido Venga Supongo que hagas lo que hagas Te da lo mismo Sí, es Te da siempre lo máximo Ahora ¡Anda! ¡Eh! ¡Hola! ¡Otra vez! ¡A fin de encuentro! ¿Qué hice esto con el viral Que encontramos Y quería dártelo Lo llamo furia Toma Un colgante Me lo tiro Me lo pongo Me lo pongo Sí, es tuyo Es tuyo Cinco de furia ¡Toma! A ti no te da nada Nos defenderemos del ataque El culto del sol juntos Como una sola espada Sí, a mí no A mí no me da nada A lo mejor si hubiese hecho un nuevo otro Maña habría dado uno de inteligencia Para ti A lo mejor Quizá Último día Ah, vale Última misión Me parece ¿Dónde damos? Es que da un poco de igual Da un poco de igual O sea, son todos iguales Una que hay al mercader Y esta misma Que está aquí lejos A ver Sí ¿Montañas o Arena Arena? Que la anterior ha sido montaña O a lo mejor directamente sale el bicho No, que va Eh, mira el mercader Ya está aquí ¿No vas a vender algo? ¿Cómo? Pero puedes vender cosas No, no Ah, vale Le dices a ella Sí, te da cosas Vale, pues tú cómprate Yo no puedo Luego vuelvo Jolín A ver, un momento A ver Cierra, cierra Sí, creo que te has mejorado Mira Y mi rayo de sangre Y mi rayo de sangre Atraviesa gente Eh, nuestros amigos Los muertos Venid a mí, ancestros Destruiré a este falso rey Con el poder de vuestra rectitud Tienes nuestra bendición, cubene Derrama la sangre de los que no merezca Toma Toma Diez de fuerza Diez de fuerza Unga, unga, unga Unga, unga Pero diez de fuerza Vale Ah, sí que es el Entonces sí que es el Al rey Al fin Cuele Mi gran rival Ya empezaba a temer Que tú hubieses desvaneciendo En la oscuridad Como tu amado demonio Que hice Mis ancestros Sobran a través de mí Y de mi violencia Su venganza No les será negada La siguiente lección De tus ancestros Será enseñarte A aceptar la muerte Pues ya está Hay que pegar a una piedra No, esto no son Antes, matar y antes Yo no le puedo pegar aquí Aleja, no Adiós Hay que pegarle con cuidado Estamos bastante rotos Sí, desde luego que sí ¡Adiós! No, ya La verdad Es que no Mientras esto me curo No se me recuperó la Eh, mis ancestros Ayudadme, ancestros Dadle caña Está por ahí dando vueltas Eh, que hay, señor Mira, mira en la vida 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 Lo matamos ya, eh Creo Ya está esto Pues la primera fase Nooo Ah, vale, perdona esto ¿Por qué me has fallado? ¿No destruía el demonio Como deseabas? Lo he bloqueado Abandonado Adiós Para morir Pobrecito, ¿no? Ay, pero es un final malo Me encanta este juego Joli, de final de mierda Supongo que es como el Isaac, ¿no? Que hay como 20.000 finales Eso, supongo Porque si no No, no tiene pinta de 20.000 Pero supongo que tiene que haber algo más Porque si no Desde luego no hemos cazado a la luna, ¿no? Tiene que haber una forma de que venga la luna Supongo Si no, ya está ¿Qué haces el resto de tu vida? Porque imagínate que pagas 20 euros por esto y no hay nada más Lo mismo con los personajes Fin O sea, pero que ya no hay nada, nada más Fin A ver, ¿qué pone ahora? Increíble ¿Qué pasa ahora? Qué buen juego Ah, vale Ah, mira, ves En la nueva guardiana de la puerta Ah Te cuentan el lore de los personajes Si te pasa el juego con cada uno No, pero Ah, pero mira, mira, mira Son varios Depende de lo que hayas hecho Sí Se van Ah Se van Ah, hay muchas constelaciones Sí, se van desbloqueando constelaciones y cosas Ahora puedes empezar desde los Celestine Mira, esa es una nueva raza Se hizo famoso por ser capaz de correr Mundos Mundos futuros incluirán aventuras en el río Estamos desbloqueando lo mismo, entiendo, ¿no? Supongo A partir de ahora puedes hablar con Espíritus ¿Quieres jugar de nuevo? Venga, otra run Ahora puedes empezar desde los Celestine Un momento O sea, espérate que lo termines leer Uy Sí, va, estás bloqueando cosas Quiero, quiero entender ¿Qué hora es? Las cinco Ah, no, las seis No, las seis ¿Llegamos dos horas? Ah, no, hemos empezado a las cinco Ah, es cuatro y pico, pero ¿Nos da tiempo a echarnos una run? ¿O no estamos? Yo echaría una run más Bueno, lo que tú me digas Espera Pero quiero cambiar de personaje ¿Qué esperas a? Empezar la run se reinicia el juego Es así de cutie ¿Pero de cero? Ah, vale, no Se reinicia el juego Ah, vale, vale, vale Leche Sí, sí, o sea Que se cierra y se vuelve a abrir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Qué guapo! Vale, vale Eso se cierra, se cierra Ok, voy a abrir la partida Y ahora hay una mujer aquí No, la mujer siempre ha estado La suma se ha desarrollado Siempre ha estado Creo yo Te dice Tras las guerras solares Las muchas caras de la realidad Colapsaron Creando un único lugar O sea Abre distintos universos Vale Hay distintos universos Eh... Espera, ahora te digo el... Sí, hombre En algún modo tendrán que meter el lore del Robalike Voy a meter yo Me hizo más... Ah, tú Yo lo tengo hecho, eh 5-0-0-2 Pues espera Espérate que ahora no puedo elegir Ahora 5-0-0-2 Unir esa partida De hecho en el suelo Dito me parece más gracioso Porque es cuando tú te mueres Muchos siglos después Aparece otro Sí, sí Creo que están tus tumbas por ahí O a lo mejor me he flipado ¿Cómo el hijo? No me deja ¿Qué quieres? ¿Al druida o al ritualista? No hemos desbloqueado nada nuevo No Una raza ¿El del suelo está ahí? Eh... A distancia Salvaje La druida Venga Voy con ritualista No, no, cancelar, cancelar Espérate, no No quería estar listo Ahora Ahí A nivel del lore Veo que el nombre da bastante igual En realidad Supongo que es el nombre Que luego se apunta En el archivo Mira, ¿ves? Ahora podemos empezar desde los... Ah, pues vamos a empezar desde aquí Desde altas tribus Y desde celestin Ah, solo se elige una ¿Has elegido altas tribus? No, yo le he dejado la de abajo ¿Yo también? Esto supongo que es lo mismo ¿No hay que hacer el skin? Sí, ¿no? Una y otra vez Sí ¿Esto ha pasado antes? Eh, sí, eso ha pasado La chica hablando y la constelación, sí Ya no lo recuerdo Sí, sí, eso ha ocurrido ¿Se le echó tan poco asco? Sí, sí, sí Vale, esto sí Lo de cambiar en cada ciclo Digo, no me acuerdo Digo, no Le he prestado un poco de atención a la intro Yo es que lo he saltado Este eres tú El aire está enrorecido Necesitamos encontrar un lugar en el que acampar Antes de la primera Lo mismo que antes A ver, ¿qué hago? ¡Uh! ¡Eh! ¡Soy ceniata! ¡Mira! Carga las peloticas Que tengo dos formas Soy nidalí Ah, qué guay Toma No sé bien cómo va esto O sea, la tiro Ah, y los atrae O sea, los atrae Es una vez que la esceniata Sombra Mira, celo de sombra Y Zarya Por el radio gravitatorio ¿Me da copia o overwatch? No, esa no está Ah, sí No Eso Más que Zarya La... ¿Cómo se llama? Ah, Orisa Orisa Orisa, Orisa O sea, porque el otro es muy exclusivo Pero mi dash Mi dash no hace daño, eh Parece, al menos Yo no tengo dash ¿Qué tienes? La transformación en el otro Vamos a destruirlo Vamos a cambiar todas las opciones Hombre, pero La otra vez el que ahora se nos ha enfadado A un momento Si lo mantengo Ah, vale Si lo mantengo Mira Y lo podemos atraer donde quiera Parece que es un bailecito ¡Sí, es verdad! ¡Mira eso! Baile de culo Es el baile de tu gente Ya está Nos hemos dejado un camino atrás, eh ¿Sí? Sí, pero da igual Nada, da igual, da igual Tampoco hay mucho en la primera zona A ver, a ver si Supongo que ya podemos cocinar desde el principio Bule, bule, bule Sí, podemos cocinar Este lugar parece seguro ¡Acampemos! ¿Para ello? Desde luego es que no Para los magos No tiene sentido más que Pues, a ver No, pero es que yo tengo daño físico Si me hago lobo ¡Ah! Voy a ganar un poco de daño mágico Que supongo que es el daño de las habilidades No, o sea Tenemos que hacer esto ¡Ah, yo no puedo! Ah, vale, vale Pues yo... Uf Voy a cocinar, creo No sé Bueno, que me aumente la fe Ya se hace guardia Jodona, que he pesado el sueño y empiezo a dormir Resistencia Eruptación de persona insensata Jolín Observa el cielo Sabiduría Intelecto y fe Toma, de todo Se acerca alguien Otra vez Otra vez ¿Qué le dijiste en el anterior? Eh... No sé Lo que tú quieras Eh, con pasión Ahora eres compasivo Vale, vale, vale Ahora es cuando empieza todo a liarse ¿No? Aquí Pero antes hemos ido ahí Antes hemos ido a Uru Quizás no hemos cambiado de... No, no hay más sitios para... Yo creo que ha salido el mismo, eh No, pero creo que porque tú has señalado uno Yo he señalado otro Y ha cogido Uru Yo quería señalar el de abajo Ah, yo también Eh... Pues voy a borrar Bueno, realmente da igual Pero bueno Si luego salen más Es que aquí no tenemos dinero Vale, ahora llegan más lejos Y se expanden menos Mejor Es lo mismo A ver si hay algo nuevo Pero lo demás Aquí este tío Es lo mismo Este lo acabará todo No sé Me importa poco Si es que no cambia, en verdad Este es nuevo, ¿no? El de la espada este Sí Seguro que era todo más sencillo Cuando estaba Kubele al mando ¿Kubele no era yo? Ah, no, no Sí ¿Sí? Pero no ¿Kubele no era la tía...? Espera, vamos a ver Vamos a hablar al otro Hola Vale Jugar, ¿no? Jugar Eh, no, 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 no Vale, sí, vale Vale ¿Qué antes le hemos dicho al negro? Pero no sé hasta qué punto esto cambia nada Kubele Sí, Kubele soy yo, ¿no? O sea, era yo de la anterior partida Esto no cambia Dejera y nada, vámonos Esto me... Espera, a ver si hay algo aquí Hay más cosas ahora ¡Mira! Este es el de antes Vale ¿Qué tipo de armas prefieres usar Kubele en combate? ¿Qué tipo de armas prefieres usar Kubele en combate? Ay, no, callas Hay que hablar con el tío de... Hay que hablar con el de la luna Se nos ha pasado Se nos ha pasado Supongo que esta es la única constante Que la luna no salga Y de repente salen dos lunas No Como en Final... Es que la del otro universo se había metido aquí Como en Final Fantasy 4 En Final Fantasy 4 aparecen dos lunas No me acordaba de eso El 4... ¡Eh! Ahora hay pánico Aún no he cargado Se me ha quedado aún cargando Espera Ah, no, pero me refiero que... Ah, bueno, no Es que no me sonaba que en el anterior Dije que... Espera Un momento Antes de irnos Vamos a ver si podemos hablar con alguien ahora Esperate Que estoy enganchado Es que no puedo salir de aquí Dicen que sería Nuestra arma nadar en la oscuridad El más allá Esto lo hemos visto Esto lo hemos visto antes Ah, pero te ha dado algo Mira Eso no es una sacerdotisa Lo de ahí arriba Nada, esto es lo mismo Esto nada La luna es la bailarina pálida Sí Quiero salir de aquí Tú El viento se apaga con fuerza ¡Oh! Nos falta orgullo Esos son las cosas que lo cambian Porque si no Sí Esto es lo mismo Vale, vámonos No tengo dinero, ¿no? No hay alguna... Espera, en el mapa no se ve una exclamación Este tío Pero el tío no dice nada más, ¿no? Era antes la exclamación Pero para que se queda No era el... Eh, chef de batalla A Viltusia y echar un ojo al coliseo culinario ¡Ojo! Hemos desbloqueado carne Vale Ya está Vale Mira cómo cocina Mira ¡Aha! ¡Nori! ¡Yoo! Tengo que ver algún día Pero ahora es Por la primera vez en mi vida llevo casi una Que es One Punch Vale, vamos a Vamos a una sola dirección Lugar del culto solar Vamos a ir en una sola dirección En plan a algún sitio Vamos hacia aquí arriba Vamos full hacia arriba Mira, aquí, vamos a intentar llegar aquí Eso sabes que creo que es el punto de origen Desde el que puedes partir Si nosotros hemos elegido este O podríamos ir a Podríamos ir aquí al puente Aquí hay peligro Si, es que hay zonas así con curiosidad O el peligro o la zona del culto solar Me da igual ¿Me da un vulcán? Vamos a ver si entramos al vulcán Pero yo creo que se entra por aquí Porque por ahí hay montaña Vale O sea Si, si, vamos a donde hay peligro, Leche Que habrá un boss, seguramente Pone Danger y se ve un dinosaurio Vale, no lo habías pillado ¡Danger! ¡Danger! ¡Ay, ay, ay! Se me caen los cascos Que no tengo daño casi No, sí Daño no tenemos ninguno Mis pelotitas en todo caso Pero No mucho ¡Eh! Hola, fantasma Alguien más insensato Quizás Malgatón de Opa Eh, pero yo soy insensato Pero parece que más insensato Yo tengo insensato ¡Qué mal! Pues que entonces es como súper jodido Conseguirlo todo Tienes que hacer las decisiones justas Que se just Que salga justamente uno que toque Ya ves Ponía que todos los logros El comprensionista Este juego eran como Veinte horas Pensaba que iba a decir doscientas No, no, no Pone veinte horas O sea Ponía Para jugarla Pasarse a campaña principal Una hora Comprensionista Veinte horas Vale, digo No pego Le estaba pegando una planta Supongo A lo mejor cada vez sube la dificultad O algo Porque yo no voy a grabar más No, es Es que somos más Es que Los otros personajes molaban más Estaban guapos, eh ¿Esto no era chungo? Sí, pero A veces parece que se la suda, eh ¡Adiós! Tengo que aguantar Vale, ahí Me han metido la del polvo, eh La del polvo Por suerte como los dos somos a distancia Y tengo el El agujero negro Sí, pero Es Pégales y pégales Los sitios son bonitos Supongo que Son repetitivos Pero hemos desbloqueado a uno nuevo Supongo que cada vez Desbloqueado Hombre, ahora tenemos Lo de las misiones de Río Pero ahora mismo Se basa en pegarles desde lejos Mucho rato Muy fuerte Sí, es que claro También es que nuestros personajes Ahora son de De puro rango También te digo También te digo que el agujero negro Está como rotísimo Hostia, he cogido la curación saltando Pues lo puedes castear La vez que quieras Poder de Zenyatta Vaya ¡Tanger! ¡Tanger! Ah, ya ¿Ese es el peligro? ¡Tanger! No pasa nada, ¿no? No sé No sé, a lo mejor al volver ¡Qué cutre! No ocurre nada A ver No, no Ya no puede Lo único que hay es un cartel que pone ¡Cuidao! ¡Cuidao! Este es un mensaje Mira Este es un mensaje para todos aquellos que estáis en la... ¡Cuidao! Es verdad Sí, era maravilloso ¿De quién era? No, no era de nadie Era de un pavo Random Y esto es un mensaje para aquellos que estáis enamorados Cuidao Cuidao Me acuerdo, me acuerdo Sería muy bueno porque era confiso y contento Cuidao Ah, no sé Vamos para abajo Ahí está la... ¡Ostras! ¿Tú qué coño hacías diciéndolo de que pereza lo de la clase de biología? Porque me hacía gracia a vosotros sufriendo Buah, que no creo que vaya Eh, chapoteo de agua Beber 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 Ah Yo estaba curao Ah, regeneración Pero dura poco Ya está, jolín Cualquiera diría que un pozo tan grande tendría algo más guay Mira la mercader Ay, ahora sí que tengo algo de dinero, creo Poco, eh Mira, lo demás mola Pero es que no llego ahí No llego a ese dinero Porque este brilla tanto Tú lo ves brillando tanto Sí, sí ¿Por qué brilla tanto? No sé Esto hace algo... No entiendo qué hace esto, la verdad, eh ¿Qué hace? Ah, las hierbas que generas Sí Creo que no la entiendan Pero se movía todo el rato Quiero cambiarme la forma Y transformarme en león Pero no tengo dinero Supongo que... A lo mejor este personaje tiene pinta de ser de late Cuando te mejores lo demás Será más impresionante Me doy cuenta que no necesito apuntar Ah, qué bueno No, que mi personaje no apunta O sea... Las bolas se autodirigen, parece ¿Cómo se desbloquea a los otros personajes? Pues aún no lo hemos visto Así que supongo que si te consigues hacer su amigo Lo tienes para siempre También es que... También es que ese es el tío que ha llegado y ha dicho Oye, en cuatro días os voy a matar Y tú dices Vale, bien Perfecto ¿Por qué? Porque eres de otra religión No se basa en todo este mundo en eso En que si eres de otra religión te voy a matar en cuatro días Pues ya está Este juego igual ¡Adiós! Es que, espérate No sé ni dónde estoy Me he rayado Vale, eso le ralentiza Mantenlos ahí Espera aquí Ay Me he equivocado, me he equivocado Sí, solo tengo que tirar una de estas de vez en cuando Y ya no se acercan Me gustaba el espadachín Me sentía más en peligro ¿Te quieres jurar? Sí, sí Debería Y ya Supongo que si morimos los dos Se acaba la run ¡Oro! Eh, que estos cactus tienen oro Ya, ya, ya Todo el mundo sabe que de los cactus sale dinero Y comida Cactus empanado Es que no me puedo ni imaginar que vas a ver eso ¡Guau! ¿Pero qué sabe a espinas? Tú, tú baile mola un huevo ¿Los cactus se pueden comer? Eh, es Es que son casi todo agua Pues en el desierto no hay agua Por eso Son cactus Entonces Un cactus Seguramente Por el hecho de que la piel Estará llena de mierda Sepa mierda Pero No sé si se puede comer Al fin y al cabo ¿Quién pone los límites en el que te puedes comer lo que no? Los dientes Las piedras no te las puedes comer Porque los dientes Están bastantes Los fuesos parecen antiguos y decados Quizá alguien más vengativo ¡Venga ya, tío! No, es como que Pero si éramos Pero si éramos vengativos en el anterior run En esto somos comprensivos y cuidadosos ¿Qué mierda? ¿Vas a un examen? Esto parece complicado Quizá alguien más Y suicida En la siguiente vida A lo mejor Te haces por el examen Pienso utilizar lo de quizás alguien más En todas las cosas que haga el resto de mi vida No me están atacando, eh Pues están a mi lado Y los empujo lo suficiente para que se alejen Ahora sí Ya está Ah, nada Carretera cortada Vaya, hombre Vaya, lo siento No podemos darte la poliza del banco Quizá alguien más Quizá No sé Es que algo súper random Quizá alguien con las cejas más grandes Y tú Y tú Joder, qué mal Aquí hay cosa, ¿no? Ah, sí, sí que hay Sí, sí, sí que hay Aquí hay cosa Al final volvemos al mercader Creo que me podré comprar algo más Uy También te digo que al final de este sitio Nos tienen que decir lo de Peligro Que tu corazón sea tu único tirano Vaya No, lo de que a los tres días nos ataquen Hombre, se supone que la run tiene que tener un límite Entiendo que eso es Que en tres días pase algo Ya sea... Pero vamos a la tienda Uf Pues está todo lejos Vamos a la siguiente Vale A la siguiente No nos han dicho nada de lo de tal Ah, lo dirán Lo de Danger era un cartel que ponía peligro ¡Peligro! ¡Ey! 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 ¿Cómo te defenderías? ¿Poder o fe? Yo fe No sé por qué No, no Poder, poder A rezar ¡Adiós! ¿Dónde? Mira ¿Muchos ancestros en común? Algún día que hace a tu lado De puta madre Adiós Traje de hoja hechizo Te cedas para puta aventura ¡Qué guapo! Una tontería Pero bueno Esta vez yo miro a las estrellas Yo quiero ¿Qué es lo que tengo? Salud máximo Daño difícil Mágico Hijo de puta No, eso Vamos alternándolo Porque nos interesa a los dos Sí Pues yo cazo Bueno Te lo cago en bro Lo imito El canto maullido Canto maullido Te acabas de imitar Ay, es que ahora eres más insensato Este Este es Este es Hola Buenas Ya no hay luna Tú no bastante debes morir Espera Vamos a No A Vicentir A Vicentir Era lo contrario de antes Jolín ¿Qué coño haces? No se puede hacer nada Pues vamos Vamos a saco Uy No, eh Aquí hay Pero si no No hemos conseguido sitio nuevo Para el volcán entonces Buenas Eh Se puede intentar lo de Mercade Si no aquí arriba Que ponía Templo del Sol Al Templo del Sol Vale Por haber algo nuevo Ahora el Templo del Sol Es un cartel con un dibujo de un sol De Cuidado Debajo Cuidado Cuidado Sol Te voy a transformar A ver si lo mató antes Porque si no Si, realmente nuestra Es que no le puedo dar Es complicado Porque pega pa'lante El espadachim Hola Este es el que antes No lo hemos matado Puede ser No volvemos a matar Hombre Pero nos va a decir lo mismo Rezar a la luna Atacar Jolín Pero es que Pero va a rezar a la luna Que sé Pero no Pero esto también lo hemos hecho antes Lo hemos hecho antes Ah, es verdad Ahora somos más orgullosos O sea Si lo hubiésemos matado Hubiésemos sido más vengativos Claro Realmente es eso Depende del orden De lo que hagas Pero yo que ¿Cómo voy a saber yo? Porque a lo mejor Luego te sale algo para vengativos Y esto ha sido curioso Claro La escalavera era vengativa Almacenar Porque antes Supongo que es para luego No, o sea Eso es por si Ya tenemos que volver Paciente Paciente Ah, pero ahí ya no vamos a Si alguien más paciente Pueda esperar a que crezca este árbol No, pero paciente No hemos visto Paciente no hemos visto ninguna No Creo que no Desde luego Completar el El roguelite Simplemente repetirlo muchas veces Escogiendo las correctas Y suponiendo A lo mejor En tal sitio Puede estar En desiertos Está la calavera Pues haces la La rule de vengativo Y entonces busca la calavera Supongo que será así Boses en realidad Hemos visto dos El lobo El lobo Y lo otro A lo mejor Se alarga Conforme avances Tipo Isaac No creo A ver No es Isaac Al terminar esto Voy a googlear Que coño No, no No es Isaac Son 24 horas Es cortito El Isaac estaba Creo que ahora Todo completo Por 15 euros Un poco más Creo Ah, claro Si compras el pack Te hacen más descuento Está todo al 50 Ojo Pero aquí ya hemos estado Si no es aquí No es igual Si, no Ya por eso A mi los papeles El chang El chung A mi los papeles Me suenan Esto no hace La planta No hace una mierda Mira Susu No les hacen daño Por No, la ralentizan Pero no Por área Que vale para mucho Yo que sé Tú tenías El rayo De la muerte Ya, es que quizá No hemos cogido La mejor combinación Quizá los otros Estaban muy tochos Quizá los otros dos Parece que eran mucho más De ataque Y estos dos son más De apoyo Entonces los hemos juntado Y tenemos dos Dos apoyos Sabes, porque estoy pensando Que el rayo El rayo solar En combinación Con mi Con el agujero negro Mola bastante Yo lo único que hago Es lanzar lentamente Y con un baile sensual Si, si El baile es lo mejor Espérate que me quiero convertir Ay Dios No sé Desde luego El druida No 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 Y este Es que no hace daño Este dash El mío no hacía daño Hasta que lo mejoré Ah, puede ser Ah, sí Ah, vale Entonces puede ser Parecía que hacía daño Pero no hacía nada Luego sí Luego otra vez Había Había mercader En este Oh Dios Puede ser Que esté más adelante Yo no lo he visto Pero ponía mercader En la esta No, pero ponía mercader Y ponía peligro ¿No? O algo así No, ponía tiempo Del punto popular Ah, vale Peligro era el cartel Cuidado Sí, sí Es que sigo pensando Pero que estaba en una esquina Danger León Hostia El jefe Atacar, atacar Eh Venga, va Que si lo desbloqueamos A lo mejor es debatiendo No pasé Eh, no funciona Ah, no No funciona el agujero No parece Tranquilo Solo está cargando hacia la pared Ah, que no he cargado hacia la pared Oh Dios Corre el fuego Espera, déjame romper Aquí, curación Estoy bastante jodido Me voy a convertir el lobo Y lo voy a pegar ¡Hostia! Un toro de fuego Un toro de fuego ¿De qué te suena esto? No lo sé Madre mía Fronsoffer Déjame ¡Uh! Bueno, sí En normal, sí Pero que luego hay un toro más raro Ah, sí En el... ¿Qué? O sea, que hay más toros Ah, pero no los has visto aún, ¿no? No, no ¿Dónde está el cultista? ¡Ah, se ha ido! ¿Esto no nos va a dar nada? No Ah, sí, tiene gemas ¡Ojo! Ah, mira, esto no es nada Dentro había 500 No, sí, sí Por eso Con eso no me cuadra, ¿eh? Porque yo tenía ciento y pico A ver Hemos ganado 500 No, 500 no 50 Ah, vale 500 es demasiada Hemos ganado 50 solo ¿Dónde está el... El vende cosas? Por aquí andará Si está, está en el mapa ¡Eh, fantasmas! ¿Puedes hablar tú con ellos? ¿Por qué no se abandona? Está tan oscuro Tú antes... Tú antes has tranquilizado Y se han ido Voy a observar Cada uno está marcado con una que siente Según se van igual Sí, ¿eh? Antes te habrá dado compasión, Albas Y ahora no te habrá dado observador Aquí ya no hay nada más ¡Eh, una moneda! Jolín, solo por una ¡Pero ni siquiera la has cogido! Sí, sí, yo creo que sí ¡Ah! Ah, es que yo he visto otra Pues creo que hay más veces distintas monedas Tú estás viendo que estoy matando una rata, ¿no? No ¿Ah, no? O sea, una rata pequeña Pero que no la mato Es inmortal No muere O a lo mejor es un easter egg Y si la matas Después de 500.000 golpes Mira tú que es el creador Y te da 1.000 euros Toma Enhorabuena Pero viene instantáneo, ¿eh? Conforme ve que le empiezas a pegar Se prepara para salir con... O sea, sí El tiempo de... El tiempo en el que tienes que estar pegando a la rata Es el mismo que te da el creador en llegar hasta tu casa Y si le dejas un golpe hasta la puerta Tiene que volver, tiene que volver ¿Tienes una...? Ah, ¿no la tienes? La cojo yo entonces ¡Ay! Leche, no la había visto Mercader A lo mejor no la veías Puede ser, ¿eh? Espera, ¿que aquí tenemos que ser compasivos o algo? No, esto es un mercader No, pero digo aquí Con la serpiente había que ser Compasivo Ser compasivo Realmente está bien la pregunta de Oja, si hubiese alguien más compasivo Cabrón, puedes ser compasivo si quieres Esto quiero yo Transforma... Ah, no Me lo han jodido Antes había... Ah, me cago en mi puta Antes había uno que era... Te conviertes en león Ah, sí Ya no está Ah, mira Ahora dejo pozos de gravedad Al hacerme TP Eh, hay una cosa allí, ¿la ves? ¿Dónde? En el mapa A la derecha Espera, vamos por aquí un momento Cantar No sé Oh, me encanta este camino muerto Bueno, hay un abelisco Con una canción Mejor que cuidado Yo me quedo con lo de cuidado Es que sí es maravilloso Ah, era la salida Sí, es la salida Ah, pues se acabó Zona siguiente Sí Seguro que hay alguna forma de perseguir al tío Porque si le acabamos matando Yo creo que si lo acabamos matando Lo desbloqueamos Sí, y será el final bueno, ¿no? Que es que nosotros Hay que buscar a todos los negros Y matarlos Vale, metete tú ahora a mirar las estrellas si quieres Y yo cocino Sí, que necesito también daño mágico ¿Con daño físico tengo? Daño físico es para el... Lobo Para el lobo Eh... Arroz con carne Voy a hacer un Josema Voy a hacer un Josema Arroz con carne Voy a hacer un Josema Arroz con cosas Cusi Más dos de fuerza La carne parece que mete fuerza Y tal, sí, sí que parece bien Veo algo Sabiduría Siete de intelecto Bien Y cinco de fe Ah, me hacen... Lo acepto, lo acepto, lo acepto A mí me gusta Ah, pero haber hecho lo contrario a mí Que era arrepentirse Ah, hostia, es verdad Pensaba que te hubieras dicho que guapo A ver Albarico que... Eh, ¿podemos volver a entrar aquí? No ¿No? A ti te deja, mío No me deja, eh ¿Te deja salir ahora? Sí, muévete Ah No me deja entrar A ver, entra Dale a la E No puedo No me da la opción Ah, pues a mí me... Como que me mete dentro Ah, no sé Qué raro Eh... Yo iría aquí que hay mercader Por el min-max Y nos metemos para arriba Hacia el pueblico Este o montaña Me da igual No, pero... Que tampoco me interesa ir al río O sí, es que no lo sé Vamos al pueblico ese Vamos al pueblico de allá Por ahí Desierto Intentamos ir hacia acá Pues está muy lejos Yo creo que no vamos a llegar Yo creo que al pueblo No se llega, vaya Pero vamos a intentarlo Yo creo que el pueblo Solamente es cuando entras O sea, cuando vas No, pero si hemos entrado En el ácido del centro En el pueblo Tiene que haber algo Puede ser Pero que conforme eliges Me refiero Conforme eliges el origen Sales en un punto u otro En teoría hago más daño ahora Pero no sé yo No sé yo, Ramón ¿Dónde estás? ¿Por ahí? Ah, vale No te veía, leche Pensaba eras otro lobo Sí, ese es otro lobo Ya, ya, ya Pero de estos No sé Después de hoy No sé si jugaré más a este juego Lo único que pude hacer Es que vuelvo a jugar otro día Es que al terminar esta ropa Que de pronto Josema y Pablo digan ¡Venga, vamos a comprarlo! No sé, pero es que Aunque sean dos horas Por un euro El cine cuesta No, sí, ya Sí, solo por eso Solo por poder añadirlo A mi lista de terminados En 2019 Eh, que esto cuenta Como terminado Sí, sí, no Nos lo hemos terminado Eh, pero que voy a añadir Hasta el BBTAN 2 Me quedan como 40 niveles Pero es que son Dificilísimos ahora ¿Cuántos niveles llevas? Tiene 580 Voy por el 545 Así Sí, que has jugado Un buen rato ¡Eh, espera! ¡Eh, pero si tú eras insensato! Siempre vas insensato De lo que tienes que ser A ver, acércate tú ¡Déjame ser insensato! ¿Momento? Joder Reputación Vengativo, orgulloso, paciente Yo igual ¡Ah, pero eso tiene que ser! A lo mejor La de insensato La he perdido Puede ser A lo mejor la he perdido Supongo Porque si no Puede ser Corei Puede ser Que en los desiertos Siempre haya pozo Que en los no sé qué Siempre hay Porque si no es imposible Si son al azar Si son al azar Es imposible O sea Ponte tú A que te salga Es que es imposible Tiene que ser Que así lo tienes que hacer Que en los desiertos Siempre haya pozo Entonces haces la de insensato Que es dormirte en la guardia Y entonces ya vas al pozo Tiene que ser algo así Porque si no A lo mejor te toca una luna En la que no hay desierto Mira Tú eres vengativo ahora ¿No? Somos vengativos Sí Aplastar Aplastar a vestir Bueno, aplastar Tampoco Ahora soy insensato ¿Al pozo? Eres insensato Eres insensato Corre ¡Vamos! No sé qué hace esto Pero a que me quedo sin dinero Para el mercado Pero bueno Corre al pozo Corre insensato Madre mía El lore El lore No Espera Ahora Que no me deja hablar de lobo Apostar 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 Dale Que la suerte me acompañe Las Vegas Bueno Ganas cosas Pero realmente no vale para nada esto No hace nada O sea Sí Es como Ocurre y ya está Te dan un poco de bonus Pero ha molado el Somos furiosos Podemos romperlo Ahora somos insensato Bunga Bunga No hay nada aquí ¿No? Pues ya está Vamos para el otro lado Espérame Ahora puedo correr Ya estamos Estamos bien Lo que digo es que es verdad Que no es tan difícil Como para que tengas que curarte tanto Sí Algún boss Algún boss Algún boss Se te puede liar Pero Pero Y con esto Es una distancia Es como que hace menos daño Pero te llevan menos La verdad Curo para cuerpo Te llevan más Sí Aunque hagas más daño Esto es como Ponerse Con The Lost El objeto que te hace inmortal El objeto que te hace inmortal Y el niño gamba El midboy El midboy El midboy Sí Un niño gamba Porque en sus tiempos Me dijo Así se desbloquea el niño gamba En el Isaac Exagero Todavía le he quedado a vida Y yo Bueno Pues Es que te dejas dinero Hombre Ah es verdad Insensato No No Hay que romperla por menos También es que si me agujero negro Hiciera daño Entiendo que sí que hace Entiendo que algo de daño hace ¿Dónde está el tendero? Que necesito comprarme algo Que estoy No hago la mierda de daño Eh Mabelisco La regla del cielo No escribe sus leyes Como órdenes Son Para tirar a los miserables Me hace gracia Cuando la gente Cuando los diseñadores de videojuegos Escriben frases así Y dicen Madre mía Que lore más profundo Y en realidad son cosas La gente lo lee La gente lo lee como ¿Dónde está el mercader? Porque Cuando me pasé el air Me cago en la leche No hay nada Cuando me pasé el air Igual Era como que había un montón de frases Super tal Y decías Tío Pero en realidad no significa nada ¿Cuál era el air? Me suena El que vuelas Es que Ese que Que eres un hombre pájaro Se convierte en pajarico Eres un chico así como No eres una chica Eres una chica así como con Mercader ¿Es tipo Journey? Sí es tipo Journey Vale Pero salió hace poco ¿no? En un monthly o algo de eso Sí Por eso me lo pillé Creo que era el Twitch Tío Rotura No me sale lo del lobo Rotura Mayor daño El pozo de la gana Es que yo quiero la rotura Pues va A ver si nos da tiempo No No voy a gastar No en el siguiente mercader Sí pero cambian Ya pero Es que para gastarlo En que el Ah ya no hay más Que venga que el agujero negro Era más grande Pero eso no me interesa tanto Somos muy insensatos Está bien porque Vengativo lleva insensato Mira un espíritu Esferas y esperas Y el culto del sol crece Si continúas Se has recordado Como Eduardo el buey Y te preguntarás Si quizá no hubiese sido Mejor una pica De insensate Pero si tenemos Un huevo de insensate ¿Me estás contando? Busca la conservación Ah sí Yo no estoy hablando Me toca a mí esta noche Sí Pero más insensate No se puede ser Ya ya También te digo Que imagínate ser Un espíritu milenario Para simplemente estar ahí diciendo Venga tira cinco monedas Es un pozo A ver yo Me llevo Una sombra ¡Ojo! No me ataques Estoy aquí para hablar ¡Venga va! ¿Qué dice? ¿Quién hacele daño a Jumbaba? ¿Quién es Jumbaba? ¿Quién es Jumbaba? El creciente del sol Consiste en Jumbaba Jolín tío ¿Pero qué dices? Pues el sol es puro ¡Ey! Quizá te vea en otra vida ¡Ey! Ahora es nuestro Con un nuevo colega Seguro Eso espero Por vencer al buey Madre mía Tienes 40 de fuerza Prepararse Toma Me he pegado contra un lobo Ahora eres valiente Ahora tienes valentía Se acaban los días Un día Jolín macho Es que no No nos da para llegar A ningún sitio Pero que se Vamos aquí No nos da para llegar A ningún sitio La verdad Es que realmente Pero un momento Pero no nos ha dicho Que nos perdona En otra vida Pero Jolín Claro Es verdad Porque ha dicho Que no puede pegarse Contra su hermano Pero menudo desastre ¿Eh? Que bonito ¡Ojo! Oiga Estos son los lagos Que bonito Digo Si, si No sé El pixel art está muy chulo Pero yo que sé Yo me quedo Con lo que dijo Me quedo con lo que dijo Ales el capo Es bastante desaprovechado O sea También es que Él decía Que realmente Lo peor era El final Como que terminabas Y decías Espera Que esto es un obelisco Siempre podía ser peor DFK Eso lo ha tenido que poner Uno de los Patreons Siempre podía ser peor DFQ ¿Quién es DFQ? Eso suena a Patreon No sé No, parece que sí Suena a Patreon Pero ¡Ah! A lo mejor es una crítica Sobre el juego Siempre podría ser peor ¡No! ¡Es el videoguardian! A ver si literalmente Ojalá resucitase Pero es eso Yo que sé Teniendo ya el juego desarrollado Siendo que no tiene crítica Yo voy a seguir poniéndole actualización ¡Eh! Espera ¿Está viva? Es amiga Una tira de serpiente Una tormenta se creció en el alto Oh, lo siento Ah, es la serpiente Eres tú Habla, habla Lo siento Pensaba que estaba sola Mi hermana Me regañarás P-P-P-Punzi Es tan popular Que no puedo imaginarse Cómo es Cuando llueve Cuando llueve Lleve mares Cuando llueve mares Los marineros Se caen de los barcos Y hay Es terrible Casi Ni me atrevo a decirlo Cuando caen Los atrapo Y por un momento Ya no me siento sola Eres Leviathan La tormenta pasa Pero luego siempre vuelve Eres Leviathan El bicho ¡Ojo! 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 Tienes casi tanto encanto Como un marinero A lo mejor te pedías Hacerte a la mar ¿Qué ganas? Buena No sé qué hemos ganado Pero ahora somos sexys O algo para serpiente No, no expone nada Sí, ahora ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! 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 Necesito tu ayuda ¡Necesito tu ayuda! ¡Uuuh! No sé de dónde estoy Lo siento ¡Ah! ¡Que no puedo matar a ese! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Espera! ¡Curación, curación, curación! ¡Mierda! Se te ha ido, ¿no? Ese nos ha matado Ese, ese, ese ¿El qué? Ah, no, si morías No pasaba nada, de verdad Solamente perdías un día Sí, bueno Porque perdías el día Es bastante malo eso Pero que no se acaba Que siempre llegas al final Sí, claro Que por eso sí Que también El nivel de dificultad y tal Está también muy raro O sea, al final vas a llegar No es, no es difícil Es, bueno Y también es que es eso Si luego lo de tal Solo depende para llegar Más fuerte al boss A lo mejor si te mata el boss Hay otro final malo Pero No, no sé También es que Es difícil que te mate el boss Hombre, si quieres bloquearlo todo Tendrás que matar, seguro Por la piedra Necesito el mercader esta vez Porque no tengo dinero, eh Tampoco te creas ¿Cuánto tienes? Ahora sí 101 Pero no tenía nada Yo tengo 231 Porque he ahorrado antes ¿Qué pasa? No está antes en dinero ¡Ay! No puedo salir ¡Tonto! ¡Jijiji! Es tanto buenísimo Hostia, ahora es malo, pincho Espera, que a estos les afecta mucho mi bola ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¿Qué dices? ¿Y tú lo has visto yo? Ya lo sé Pero me hace gracia Pablo sí Pablo está en ello Como tiene todo el tiempo en el mundo Está viendo YoYo Lo cual es lo mejor que puede hacer con su tiempo Pero luego se enfada cuando no veo cosas con él A las 12 de la noche Mira, ¿ves? Se me mantiene la rotura ¡Hijo de puta! Mayor daño No puedo comprar nada Toma Me ha puesto todo También es que solo Solo queda un día O sea que realmente Nos queda dormir una vez Y entonces ya toco al post final De hecho, al final es que es eso Pero el dinero también es tonto Porque te lo vas a comprar todo Sí, pero que había más cosas Pero ya no me han salido ¿Qué dinero para comprar? ¿Verdad? No sé, yo no me... Oye, supongo que si te lo compras... Sí, sí que te lo compras todo Salgan a otras Pero hay como muy... Hay muy poca Mira, una cueva No me ha salido nada Que pueda comprar, eh Nada Se podrá entrar a la cueva, ¿no? Y una que era... Sí Pero hay que matar primero Una era Transformate en león Y yo quiero ser el león No quiero ser un lobo de mierda El simio guardián Este no es el simio No, ese es el mono Que por cierto El mono de las dos espadas Yo nunca lo vi O sea Luego vi en un vídeo de lobos Que había un mono de dos espadas Que era como un pseudo-miniboss En plan, no era miniboss Pero era muy duro Un mono con dos... Un mono blanco con dos espadas Que te bloquea ¿De qué tamaño? De tu tamaño Del tamaño de un mono normal Que te hacía... ¿Un migote? No me acuerdo Tenía dos espadas ¿Tiene vida de miniboss o vida normal? No, vida normal Sí, pues yo me mató Pero yo... Claro, yo ese que ese no lo vi No pasé por ahí Está en la zona del veneno Sí, sí, sí Pero que yo por la zona del veneno Como no había mucho No pasé por ahí Ay, no fuiste a... No vi a hacer corazón de la serpiente Sí, sí, sí Pero que no es por ahí exactamente Es como otro minicamino Y dije... No hace falta ir No, estaba cerca Pero por otro sitio Pues a mí me mató No lo maté nunca Creo No, pues yo eso No te lo esperas Porque es un mono Ya, ya, ya Pero se le ve listo Y tiene bigote Y dices... Este parece un migo Gracias, gracias Verdad Una esencia tan efectivamente Acorde a la realidad La otra esencia de... No, no me ha planteado Es Dante ¿Ves? Esto es un becario Que le dicen Escribe algo guay Para la piedra Generada automáticamente Número 5 Número 58 Y hace... Toma Qué asco es el becario Yo creo que por eso ponen Preguntas tan difíciles Los becarios de experimentación Es el único momento De todo el año En que tenemos un poco de poder Y que me puedo sentir... Y que me puedo sentir lista La Aina A ver, yo los entiendo Yo confío que si yo fuese... Si me hicieron hacer... En plan, becario ahí te trata Y te dicen Toma, haz un examen Para esta gente Destruyeles Pues... Lo peor es que luego La corrección se la prepararon Que flipas A ver, yo me quedé... No sé, yo me quedé con Aina Y tú poniéndole... Por favor, apruebame Por favor, apruebame Ayúdame, no quiero estar aquí Me parecía muy mal Cuando hubiese ejercicio Que dije, ¿qué hago? No sé Si yo hubiese sido ella Lo de siempre Ven a mi despacho 4,9 Ven a mi despacho Tengo que escribir Esta tarde la autorización La confirmación Tengo que hacer dos copias ¿Lo vas a escribir? Quiero escribir en un folio Vale Yo Un hueco Confirmo Que Por una parte La persona Hueco, hueco, hueco Condené Hueco, hueco, hueco Estuvo En Hueco, hueco, hueco Alas Hueco, hueco, hueco Y que vais a llenar Y que vais a llenar En hueco, hueco, hueco La persona Yo El nombre del que estoy entrevistando No, me refiero en el lugar El hotel NH Las Arts Para Una entrevista Una entrevista El día Hueco, hueco, hueco Madre de Dios Que Que Vacío legal Ahí Hilando fino Una entrevista No miento Lo de una entrevista No miento Tío No me ha dado tiempo A comprar Ahora tengo como 200 de oro Mira todas las estrellas Si quieres A ver Es que tengo bastante fuerza Sí Yo voy a cocinar Venga ¿Qué podemos hacer ahora? No hay tantos No te creas Con harina Bocata de agua Agua empanada Agua frita Supongo que será pan Si no Pan plano Pan plano Es un ingrediente Lo tienes de base Para hacerte un bocadillo de cactus Un bocadillo de agua Un bocadillo de agua ¿Dónde deberíamos luchar contra el que se hace llamar rey Mardok? Yo que sé tío Pero no depende de nosotros ¿No? Sí, creo que eliges Pero da igual Donde vayas Literalmente Vamos a ver si puede ir al mercado Digamos No, ahí pone pescado Pero el mercado Porque estará antes Puede ser Eso espero Puede ser que esté antes Que esté antes Y luego peleas Porque si no Qué bien que Mira, está aquí Qué bien que el rey Mardok Se ha venido aquí Para ¿Ves? Forma de león Gracias A ver Ah, pues los dos ¿No? 75, 65 Sí Sí, te llega Dos sorpresas adicionales Ay, gracias Eso sí que es bueno Jolín, ojalá lo hubiese tenido antes Mira eso Toma O sea, es que eso es Que si me espero hace Taca, taca, taca Mira, mira Ahora ya no salto Me he quedado sin dash Bueno, pero mola Sí, pero mola bastante ¡Oy! ¡Eres valiente entre los valientes! He visto las historias Sobre lo valiente que eres Eres valiente de verdad Así que lucharás contra ese malvado Mardok con un brazo Hasta la espalda, ¿no? Dale o no No, mi cojones No, espera, no Ambos brazos Bueno, no se hace No se hace el valiente, ¿no? No No A ver qué es lo de ambos brazos Lo sabía Venga, te voy a prepararte Vamos a atarte la ma... ¡Perdón! ¡No, tío! ¡A polio valiente! Espera, a mí también No A ver Creo que no Estoy en la puta mierda Con los brazos atados Ahora sí que Ahora sí que dices No Tío, que yo Dos horas para ser fuerte Para este combate Y te ata las manos Bueno Es lo mismo Es lo mismo Con un brazo a toda la espalda Que eso es de verdad ¡Ay, Dios! Que es canon Bueno, pues vamos Intentando otra No hacemos nada de daño, ¿eh? No, desde luego Quizá esto es un problema ¡Uh! Básicamente Lo único que tenía Ahora es que hacía más daño Pensaba que Y me ha dado un brazo a la espalda Yo realmente Solo voy a usar el dash Y los ataques normales Aún así Los agujeros negros Si no, va a ser más largo Y ya está ¡Ahí va! Bueno, te puede pegar A veces te da Hombre, si lo alargas más No, pero Eso solo Solo tengo que estar atento Y esquivarlo Yo ya no tengo dash Escúchame, a lo mejor No has perdido ataque mágico, ¿no? He perdido todo Sí, sí, de todo De todo ¡Hooling! Es que es la leche Mata la mano a la espalda Yo no tengo miedo Pensaba que te haría como Ahora Más carisma o algo Hombre, carisma va a tener También es que me imagino La situación del Hombre lobo este Con las manos a todas En la espalda Pegando Estos son malos, ¿no? Sí Mira, te han spawneado Dos bichillos Mira qué poco daño tengo Me cago bien Inútil Me dan dinero ¿Para qué me dan dinero? No, está hecho Para que a lo mejor Te sueltan vida Eso quiero creer Porque si no ¡Oh, no! ¡Uh! No puedo No me deja Debería una ¡Oh! Ah, bueno, pero Tienes un montón de tiempo Me va a quedar aquí Ah, me ha dado una Si me quedo aquí Sin moverme Sobreviviré Quizás Básicamente Solo hay que quedar Siguiente Y disparar mucho rato ¡Ay, que no le doy! Ahí está Ya está ¡Ay, pero es el mismo final! ¿Es lo mismo? Sí Sí, el final es el mismo Sí, no sé No ha cambiado nada Bueno, a ver Cosas Que me han atado los brazos A la espalda Eso no te ha dado nada Tampoco, eh No se puede saltar Ni logro ni nada Ah, no, sí que se puede A mí sí que me ha dejado ¿Con qué botón? Eh, clic izquierdo Mira, con clic izquierdo Mira, nuevo constelación El traidor Ahora puedes juzgar Con el cultista solar Ahora puedes usar Ahora puedes usar Un nuevo traje Como el hoja hechizo O sea, el del espíritu Sí Vale Eh, parece que Desbloqueable Por ahí, pero Ahora puedes empezar Desde el pueblo Única voz Nos ando a otro pueblo, ¿ves? Nueva constelación Vale, las constelaciones Son los skins Eh, ahora puedes jugar Como la bailarina invernal Nos lo pasamos otra vez Tenemos dos héroes nuevos Son las siete A ver No, 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 no Ya no Otro día Así por lo menos Tenemos para probarlo Mira, otro día Echamos otra Y a ver qué más cosas Podemos sacar Solamente Vamos a entrar un momento En lo de iniciar Elegir personaje Para ver qué hace Tengo curiosidad ¿Quieres jugar de nuevo? Confirmar Vale, confirlo Es que se reinicia el juego Se cierra Y se abre Qué bueno Ni siquiera No tiene ni la opción De volver al menú Es buenísimo Estarían a punto De sacarlo Y dirían Hostia Queremos sacar la opción De poner al menú Dale a que cierre Y abra el juego Bueno, puede ser Siempre puede ser peor El Ford del Final Fantasy 12 de PC Cuando pulsaba ese escape En vez de abrir un menú de pausa Cerraba el juego ¿En serio? Era un alt F4 ¿Eso sigue en Steam? No, no Espero que no Mira, ahora nos han revelado las montañas Tendríamos que intentar ir al río O a las montañas Crear partidas con Amphibion Solamente para ver el personaje Le puedes dar a continuar Inusable buscador de la iluminación No pone nada Solo nos falta un personaje Por desbloquear Mira, la bailarina es de espada Parece Tipo frío Y el cultista es tipo traidor Tipo traidor A ver Mira, y tenemos el nuevo traje del otro ¿Cómo se cambia el traje? A ver Abajo, es como otro color Es fantasmal Es verdad Pone tipo traidor Qué bueno Ah, qué guapa la bailarina Yo quiero llevar a la bailarina Yo también Y al cultista, en verdad Bueno Y justo ha pasado lo que esperaba Al final Lo hace una apuesta Para que en la primera partida No diga guau Y cuando estés ya harto en la segunda Te pongan otros dos Y digan Espera, juega un poco más Mira esto Sí, ya nos quedan Dos Bueno, un personaje Puedes bloquear Bueno Ala Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Me voy a estudiar Igualmente Adiós Ha quedado un directo guapo De dos horitas Lo puedo marcar como Como completado He completado este juego Ala Está completado Lo demás son extras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video